Música Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Ay amor, apareciste en mi vida Mejoraste las leyes Ay amor, eres mi cuna, eres mi sol, eres mi alma Que cada día Apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas, no 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 Hasta la muerte En un punto de ilusión Yo estaba desahuciado, no estaba abandonado Vivía sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, eres mi religión Tu eres mi religión Abre el corazón Abre el corazón Amor, amor, eres mi religión Jesús, eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Y libre un alma Mire siempre a tu lado Con tu luz Amor, eres mi luna Eres mi religión Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amores, amor Amor, amor, amor Gracias por ver el video.